¿De qué es esta... eh... la... la vaina? Eh... Si... Eh... A ver... ¿Cómo te explico yo esto? No sé explicarlo... ¿Vale? O sea, el juego trata... De que... Es un juego... Tengo un cerdo... un cerdo parado... Pues te puedes ir más... Con una especie de prótesis parece... Si... Vamos a darle a jugar... A ver qué pasa... Porque yo no sé lo que nos vamos a encontrar... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No le gusta perder Tremendo NPC, ¿eh? O no Esto es de los creadores De tener una gasolinera Que estaba súper bugueado Pero era súper divertido Y Tener un Un Una mierda esta De perritos calientes O sea, yo De este juego me espero muchas cosas ¿Por qué estás en una celda? Ser un gallina tiene sus ventajas La gente no te presta atención Así que Puedes enterarte de un par de cosas Un secreto por aquí Una manía por allá Voy demasiado sobre la fascinación de un señor Por los delfines Y me metí para protegerme Supuse que ahora sería seguro Volver a disfrutar del estilo de vida nocturno Sobre esos delfines No querrás saberlo ¿De acuerdo? ¿Cuál era tu oficio Antes de toda esta Situación Gallin Nácea? Yo solía ser un hombre de negocios Y todo lo ilegal Era mi negocio Ya sabes Comercio de armas Robos Chantajes Un atraco aquí Un apuñalamiento allá Típica ocupación medieval Como un bandido Me considero un empresario sin Que la ley oficial sea favorable a mi negocio Este país No sé, ¿verdad? Lo próximo que se les ocurrirá Serán elecciones democráticas E igualdad de género Es un mundo de locos en el que vivimos Ya lo creo Oje Oje Sí Daré por hecho que todo se escucha bien Y que no se me ha jodido nada del Del audio Entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Pensé que nunca lo preguntarías Tengo un plan Y uno Inteligente ¿Ves ese idiota parado afuera de la celda? Por alguna razón Tiene un juego de ganzúas Cógelas Y podremos salir de este antro ¿Las necesitas para abrir la cerradura? Por si no te has dado cuenta Bando corto de brazos Ahí es donde entras tú, amigo mío Es bueno ser necesar Necesitado Chale, wey Mierda, lo has conseguido Realmente tienes potencial Ahora solo necesitas abrir la cerradura ¿Cómo funciona? Simple Pones la ganzúa en un agujero Giras a la izquierda A la derecha Encuentras el punto dulce Y ¡Pam! Estamos fuera Me están sudando las manos En el peor de los casos Te cogerán Con las manos en la masa Te azotarán Y te dejarán pudrirte En el bosque Sin presiones Si lo pones de esa manera Pues ahora es más fácil Vale ¿Tengo que mantenerlo? ¿Me ponía pre... ¿Mantener? Ah, sí No, no, no funciona Papi Eh, perdí un gallo Ah, no, encontré un gallo Estamos progresando, amigo mío Coge la llave de arriba y... Y... Por fin podremos abrir esta puerta y escapar Ah, cierto Es tiempo de bandita De bandita Banditas Ok Tuquito ¿Cómo? ¿También te voy a decir? Cucu, 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 cucu ¿También te voy a decir? Yo también te voy a decir ¡Epilla un... Puto! ¡A ver, las mieles! ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¡Oh! ¡Collas! Acaba de hablar en español. Acaba de decir, ande las mieles. ¡Ja, ja, ja! ¡Jómate! Bueno. ¡Ja, ja, ja! A ver. O sea, que estoy, pues... ¡Robo! Creo que se podía robarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye encima como dormí... Bueno, oye. Como hoy he dormido más bien poco. Eso es un bug, ¿verdad? Sí. He dormido como poquito. Es un juego chorra. Me viene como... Como de puta madre. No te voy a engañar. Ah, vale. ¿Puedo robar literalmente todo o qué? Yo he dormido... Yo he dormido... Dormí porque... Si no, ya te digo que... Que no inicio directo. Directamente. En plan... Porque me conozco y estaría como súper irascible y... Y paso. Un mal asunto. Sí, sé lo que es. Sé lo que es. Sí, sé lo que es. No, ya está la llave. Un mal asunto. Posiblemente Lo más seguro es que fuese eso Vaya Ah Ah Buen trabajo chico No estás quemado en la ciudad Tu cara va a colgar en todos los postes de anuncios de la ciudad Necesitas hacer una carrera para el campamento de bandidos Pero antes de hacerlo tienes que demostrarme que eres digno ¿Y cómo lo hago? Te lo explicaré Tienes que entrar en la casa que te he marcado en el mapa El tipo que vive allí es un gilipollas y tiene un extraño fetiche Siempre come queso por la noche Lo tiene en el pecho cerca de la cama Róbalo ¿Algo más? Sí El verdadero Canella necesita dominar cuatro cosas BIE Luchar Comerciar Y robar Ya sé que puedes luchar Demuéstrame que eres capaz de hacer cosas Todas las demás cosas Cuando lo hagas Te diré cómo conseguir el pase que te sacará de la ciudad Claro Me pongo a trabajar Hay un menino Ah ¿Conoces las propiedades aerodinámicas de cierto mamífero? Solo hay una forma de averiguarlo Presionando ataque Casi un accidente Que yo no sabía que iba a petar el gato ¿Conoces las propiedades aerodinámicas de cierto mamífero? Y el anazo Tendrás lo que te mereces Tranquilo, tranquilo ¿Qué? ¿Perdón, perdón, perdón, perdón? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Eh? Pues eso mismo ¿Eh? A ver A ver El queso Yo voy a robar el queso Destruir un salami Voy a robarle un queso Ah ¿Qué te pasa en la pierna? ¿Qué te pasa en la pierna? Si te pasa en la pierna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!